La lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan Subió aparte con ellos solos a un monte alto Y se transfiguró delante de ellos Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador Como no puede dejarlos ningún batanero en el mundo Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús Maestro, qué bueno es que estemos aquí Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías No sabía qué decir, pues estaban asustados Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube Este es mi Hijo, el Amado, escuchadlo De pronto al mirar alrededor no vieron a nadie más más que a Jesús Solo con ellos Cuando bajaban del monte les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto Hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos Esto se les quedó grabado y discutían Qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Celeramos hoy esta fiesta especial La transfiguración del Señor Un episodio que puede parecer muy extraño Y que menos mal que también en la primera lectura Lo hemos visto en la segunda carta de San Pedro Donde también Pedro da testimonio de esto Y es un... dicen los orientales Que la razón es muy clara Jesús quiere mostrar la gloria, su gloria Ante los apóstoles, ante los tres principales Para que mantengan la fe en los momentos más duros Especialmente en la pasión de Cristo Que no desfallezcan Y también les servirá para después entender Que la pasión no es fruto para nada De una desgracia Mira, lo han cogido al final y han matado a Jesús Sino que todo está ya previsto Para la salvación del hombre Por medio de la cruz de Cristo Pero esa cruz llevará a la glorificación Aquella gloria que Jesús Me perdón Que el Hijo de Dios tenía ya desde siempre Y Jesús nos muestra esa gloria Que tendrá también después de la resurrección Y la muestra así a los apóstoles Para que no desfallezcan Y es... y aquí hay pequeños detalles De otras cosas Se transfiguran ante ellos Sus vestidos blancos como la luz Los vestidos de Jesús Quedan asombrados La gloria es un signo de la gloria de Dios Pero es un signo también de la nuestra Recordemos el libro del Apocalipsis ¿Quién es esa multitud Vestida de blanco? Como aquí Ropas blancas Resplandecientes Y responderán a Juan Son todos aquellos que han lavado Se han lavado con la sangre de Cristo O sea, los que han dado la vida por Cristo Son aquellos los redimidos Nosotros, alguno dirá Bueno, entonces hemos de ser mártires No Fuimos lavados con la sangre de Cristo En nuestro bautismo Y lo que hemos de hacer es Poner en práctica nuestro bautismo O sea, renunciar al mal Al pecado, al diablo Creer realmente Lo que enseña la iglesia Y ponerlo en práctica Siguiendo a Cristo Único Señor Único Redentor Pero también hay más detalles Que a veces uno no se da cuenta Aparecen Moisés y Elías Sí que es cierto que por una parte Moisés y Elías Representan todo el Antiguo Testamento Moisés la ley Elías los profetas Y ellos como diciendo Aquí se cumplen en Jesús Todo lo que se había anunciado En el Antiguo Testamento Jesús es el cumplimiento De todas aquellas profecías Y el sentido de la nueva ley Que es Cristo Donde Moisés queda empalidecido Al lado de Cristo Y Moisés era el gran Moisés Para el Antiguo Testamento Bien Pero también ese detalle Que se aparezcan estos dos personajes Y se aparecen Esto no es una parábola Esto no es No, no, por eso Pedro En la segunda carta Lo vuelve a ratificar Nosotros vimos Damos testimonio de eso Y eso va contra toda esa mentalidad Muy protestante De que Y que no es católica para nada Que los defuntos se mueren Y se mueren Solo Al final de los tiempos Cuando haya la resurrección De los muertos Entonces habrá el juicio final Y volverán a la vida Pero mientras Todos los muertos Están muertos Pero muertos del todo No hay vida después de la muerte Hasta la resurrección final Entonces sí La iglesia sabe que no es así Y eso nos lo explica Jesús De muchísimas formas Nos lo explica No solo con el sentido De las resurrecciones Que él hace Sino también Con algunas de las parábolas También con el hecho De que baja a los infiernos A rescatar A los muertos El hecho de esa parábola De los que están En el seno de Abraham El pobre Lázaro Y aquel rico Que ya está en el infierno Lázaro vive En el seno de Abraham Esperando La resurrección Y la resurrección De Cristo Para entrar en el cielo Pero está vivo No está Desaparecido Hasta el final De los tiempos Y así Los santos Están ya con Dios Aunque Sobre todo A partir de la Resurrección De Cristo Su muerte Resurrección Señor Que bueno Que estemos aquí O sea Que bien se está aquí Dice Pedro Hagamos Tres tiendas Una para ti Otra para Moisés Otra para Elías Y les cubre Una nube Si os acordáis Esta nube Ya está en el Antiguo Testamento Cuando el pueblo De Israel Siente la presencia De Dios Que le acompaña En el desierto Esa presencia Es la nube La nube Que les ilumina De noche Que les protege De día Esa Misma nube Que bajaba Sobre el santuario Y se posaba Sobre el arca Y era el signo De la presencia De Dios Esa nube Esa nube Es el signo De la presencia De Dios Padre Que baja Y se pone Sobre ellos Y se oyó La voz Desde la nube Este es Mi hijo El amado En quien me Complazco Escuchadle Y ahí En pocas palabras Eso es Todo lo que dice Dios Padre En el Nuevo Testamento Lo dirá dos veces Aquí Y en el bautismo De Jesús Y prácticamente Me parece que hay otra palabra Que dice Pero ahora no la recuerdo Donde Pero prácticamente Esto es lo más importante Y Lo que dice es claro Este es mi hijo Jesucristo es el hijo de Dios No es como muchos dicen Y piensan Cogiendo un organismo antiguo Y un adopcionismo Y mezclando Herejías De todos los siglos No Jesús era muy buena persona Tan buena persona Que Dios lo reconoce Como hijo suyo Y así Jesús Le llamamos Hijo de Dios Por lo buena Per gente que era Que no va por ahí Que Jesús Es hijo de Dios Desde la encarnación Es Dios hecho hombre Esa es la fe De la iglesia Desde el primer momento Hasta nosotros Y así será Porque así es Él Es Cristo es El hijo de Dios La palabra Que se hace carne Es El amado Del padre Ahí en la santísima Trinidad El padre Y el hijo Y El amor mismo Entre el padre Y el hijo Que es el Espíritu Santo Es la santísima Trinidad Desde siempre Y para siempre Es mi hijo En quien me complazco O sea Os lo he enviado yo Para vuestra salvación Así que Escuchadle Y escuchadle Es Hacer Lo que él Os diga Y aquí entraría Todo un tema Que solo Ponemos así La migaja ¿Quién dijo eso Antes que el padre? La Virgen María Allí En las bodas De Caná Haced Lo que él Os diga Y Jesús Hará el primer milagro De cambiar El agua En vino Siguiendo Haciendo que Los Sirvientes Hiciesen Lo que Dios Lo que Jesús Les dijese ¿Y quiénes somos Los sirvientes De Dios Los servidores De Dios Sino cada cristiano? Y a cada cristiano Tanto la Virgen Como el Padre Piden lo mismo Porque están En estrecha comunión Que escuchemos La voz de Cristo Y le hagamos caso Que seamos discípulos suyos Los sigamos Cumplamos su palabra Y entremos con él En la vida eterna Gracias por ver el video Gracias por ver el video